Bueno, gente, ya no es una ilusión, ya es una realidad. Ha salido Bulltours Vol. 1. Un aplauso, por favor. Tengo que decir una cosa, en la fecha de Spotify, eso sale el 9 de febrero, no ha salido el 9 de febrero. A mí no me toquen los huevos, ha salido un 10. A ver, también hay que decir que lo de las listening parties determinaban bastante la fecha que iba a salir. Porque en principio iba a ser a partir de la primera, que fue en Chicago, pero había ya anunciado la de Nueva York. Entonces no tiene sentido que hagas una listening party si ya ha salido el disco. Yo creo que se retrasó un poco por lo del sample de... De Los Yos, de Black Sabbath. Puede ser. Bueno, pero igualmente, cuando salió Donda, tardaron creo que dos semanas en salir el álbum. O sea, cañes cañes. No, no, pero Donda no se anunció fecha exacta nunca. Bueno, sí dijo, this Friday, no sé qué. Pero... Ya, pero luego hubo un punto donde seguía siendo... Salió un domingo, creo, Donda. Salió un domingo a las 10 de la mañana, es que me acuerdo. A ver, se esperó a que anunciáramos tus iniciales. Para que no le coincidieran el release y poder ser número uno en Israel. El titular. Bueno, vamos al álbum. Bueno, sí, vamos con Vultures. Es que, primeras impresiones, ¿qué os ha parecido? Todo el fiesta... Oscar, ¿qué te ha parecido? Me gusta la portada. A ver, es mejor que la que había, ¿no? ¿De un principio? Sí, no he llegado a ninguno. Nada, he escuchado cuatro temas, contados. La portada me ha gustado más que la que ya había, es que la que había no me ha gustado nada. Las letras y todo. Pues sale un culo, ¿no? Dilo, dilo. No, pero yo intuyo que en el volumen 2 saldrá Taidola. A lo mejor con su mujer, o sea, supongo que es la idea. Y luego ya en el volumen 3 a lo mejor salen los dos juntos. A ver, de momento tenemos el volumen 1. A ver, el fuma pinga. En principio era en tres meses, ¿no? En tres meses iba a sacar los tres discos, supuestamente. Sí, el siguiente es el 8 de marzo y luego el 5 de abril. Hay que decir que se han dejado muchas cosas en el tintero, porque los previews... A ver, no es previews tochos, pero algunos de los tochos no han salido. Bueno. Drank, con Kodak y Bad Bunny, la de Sly. La de Everybody. Goofy Ass. Everybody. Y ya ni la enseña. No, la de con la Nicki Minaj. Sí, pero esa no va a limpiar. Bueno, es de Yandy también. O sea, es una canción que salió en Yandy en 2018. Pero no llegan a la voz en puerto al final. Dijo que no la iban a sacar esa. Lo dijo Nicki Minaj. Que no le mandó las voces, por eso. No, pero ha pasado algo con Elon Musk. Ha publicado un tuit de lo de... O sea, hay una barra en una canción que dice cuando despegamos el cohete Elon Musk. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo, tío? Es que los de Spotify no están viendo esto. ¿Por qué está tirando gang signs aquí? A ver, cabrón. Era para sordos. Te imaginas el de Spotify sin escuchar nada y sin ver nada tampoco. Bueno, eso. Lo de Elon Musk. Sí, que subió un tuit Kanye hablando... O sea, mencionando a Elon Musk y Elon Musk lo contestó diciendo no sé qué etiquetando a Nicki Minaj. O sea, que tal vez es como... No sé. Despegar el cohete porque falta la canción de Nicki Minaj. Luego falta la de... ¿Quieres descansar, Oscar? Lo pregunto en serio. Si quieres se pone ahí Martí, descansas un ratito. No, estoy bien. ¿Sí? Se te ve genial, la verdad. Es de aquí, Oscar. ¿Quieres realizar y se pone Valentino? Si le ha encantado el álbum. ¿Te puedes autocensurar la cara si te pones aquí? ¿Y realizo yo? Autocensurar, eh. Censura que la cara ha hecho. ¿Por qué es el mismo? Seguir, continuar, por favor. Sigan, sigan, sigan. Bueno, no, porque faltan muchas canciones. Falta la de Lil Wayne también. La del beat de Nico. ¿Y la de Bad Bunny? ¿Y la de Bad Bunny? La de Bad Bunny, que era la de Drunk. La de Bad Bunny, cabrón. Falta esa. Cold Black, Bad Bunny. Falta mucho. Y decir que Kanye dijo... El próximo álbum saldrá el siguiente 13 de... Bueno, martes 13. Y el próximo martes 13 es en septiembre. ¿Cuándo ha dicho eso? Lo dijo en un post de Instagram. Es que dice tantas cosas ya, tío. Sí. Habrá subido 70 publicaciones en los últimos cuatro días. Bueno, ¿y qué subió? Tres veces. Subió tres veces a su novia y en la tercera la gente le pone... No, ye, tiene Alzheimer, no sé qué. Y luego subió un vídeo diciendo... A ver, ¿que por qué suba mi novia? Porque me hace feliz, no sé qué. Y después que dicen... Ir a quejaros a que os jodan, dejadme en paz. Sí, o sea, de no subir nada a grabar las historias y subirlas. ¿Somos conscientes que hace seis meses no tenían ni Twitter, ni Instagram, ni nada? Bueno, lo intentaron boicotear. O sea, yo estaba escuchando el disco y lo retiraron de Apple Music. Sí, sí. En medio de la reacción. Y se ha quejao. Le dijo... Estoy escuchando y me pone... Bueno, espérate. La canción no está disponible y yo no me lo puedo decir. Es que lo mejor de todo es que... Es verdad. Subió un post diciendo... ¿Y por qué? Fuck Apple Music, viva Tidal. Y lo puso cuando ya estaba de vuelta. Fuck Steve también, put. Steve Jones. Hombre, tío, que está en la tumba ya, el cabrón. ¿Qué? Con Steve no, eh, cabrón. Con Steve no jodas. Pues jodió. Jodió. Steve jodas. Vale, luego, a número uno, disco número uno, récords. Cantad los récords que tiene. A ver, récord, que es el que más me ha llamado la atención. Primer y único artista en la historia de Spotify en llegar al número uno siendo independiente. Un aplauso también. Muy bien. La estima que lo vamos a destornar yo y quismo mañana. No, pero es curioso que estaba Taylor Swift primera y se ha puesto Kanye primero y segundo Taydola. Que Taydola no ha estado ni en un top 20, nunca, ¿sabes? A ver, el carro que le ha pegado le va a ir bien para que pille más exposición, yo creo, porque el Taydola Sain lleva mucho tiempo y… No, y en el álbum se la saca. La pregunta es quién le hace el carro, ¿a quién? No, no, Taydola, Taydola. Kanye está… No te voy a decir en las últimas, pero a nivel Pro Division tal, bien. A nivel Versus, lo peor. Flojos. Yo te digo que es lo peor. Los hay buenos, ¿eh? Yo… Sí, en algún par de temas sí, pero yo qué sé, en la de Back to Me… El primer Versus está guay, el segundo es una mierda. Pero de si está en un minuto 30… ¿Queréis que hagamos canción por canción? Hacemos un análisis como siempre. Sí, Oscar, creo que le apetece mucho. Beautiful naked woman, your titties… No, big titties… No, beautiful big titties woman, don't fall from the sky. O sea, dice. Que es de una película, bueno, no sé. Sí. Pero bueno, el tema está bomba, ¿eh? No, el tema es un temón, pero sigue siendo un temón, aún desechando un minuto 30 de Kanye y soltando todo el rato en el loop la frase. Bueno, vamos a ir ahora. Vamos a ir por tema por tema, porque hay muchas cosas. Bultors 1, portada mal. No parece culo. Vale, vamos con Stars. Me encanta. Buena intro. A mí me gusta, esa la he escuchado. Esa es donde quiero Stars, ¿no? Sí. Historia, cabrón. Homenaje al disco de Mora. Sí. Estrella, ¿no? Es la Mora de las dos estrellas, ¿no? No, pero te lo juro que me… O sea, todo el mundo esperaba a Everybody y tal, pero esta intro… A mí me ha gustado esa intro, la he escuchado. Guay, sólida. Está bueno. Está bien. Luego, Kiss to my life. Bien. No me encanta. Normal. Normal, sí. No me acuerdo. Me ha gustado. Paint. ¿Es la que me recordaba? Os lo dije. Me recordaba. Paint era la de… Eso. A mí me gustaba. A mí me gustaba. Me recordaba algo a mí. Fantano dice que es la peor mierda que ha escuchado en su vida. A ver, podemos hablar de Fantano. ¿Qué está pasando con Fantano exactamente? ¿Por qué algo he visto por encima? Yo lo he dejado para después, porque si no, esto se nos va a ir de mal. Vale, pero te acordarás, ¿no? De Fantano. Es como nosotros. No lo tienes que tener muy bien cuenta, su opinión. Sí, pero coño, a ver, al final es un tío relevante, quieras o no, la gente lo tiene en cuenta. Sí, pero juega con él. Tira el sell trip de todo el rango, creo. A jugar. A jugar. A jugar. Pero ahora no iremos nada. Sí, sí. Homenaje a U2. Yeah, bro. Ah, hostia, sí. Es verdad. La megalidad. Vale, luego vamos con Tolkien. Bueno, ¿qué te parece a ti, Paid? Paid, bueno. Para mí, de las tres que llevamos, es la que mente más tal. Vale. Y hace lo de la interparecencia. Me recuerda mucho a una canción que tenían que iba a salir en Yandy, pero que luego la sacó Taidola en su disco. Buah, ni idea. Ego Death, creo que era. Ego Death, ¿era eso? ¿Era con un featuring? Era con... Sí, lo voy a buscar. Era con... Ah, voy a mirarlo, tío. Es que se están ganando los clips del Out of Context a pulso. Sí, sí, los está buscando. Bro realmente quería sus clips. Me he quitado la duda de contenido. Mira, esta canción. ¿Qué voy a hacer? Ego Death, Taidola, FK, Twins. Si la tienes ahí, ¿para qué la quieres? No sé cuál es. Si la tienes ahí, ¿para qué la quieres? Temón. Temón. Pues me recuerda bastante, la verdad. La sé igual que Oscar sabiendo quién es Pablo Sorrentino. Pablo Sorrentino hizo el gusto de la vida. No, la... Tampoco sé quién es. Un abrazo, Lara. La gran belleza, fue la mano de Dios, muy buenas películas. A lo mejor Lara nos ha visto una película de Pablo Sorrentino y la conoce solo por la persona... Por el novio, por el novio. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Ahora mismo es el director de cine que hay en los más famosos de todos. O sea, yo lo conozco por el nombre. Y europeo podría ser. A mí me suena de nombre, no sé qué ha hecho. Lo que pasa es que yo para el cine soy un cateto, en plan, me he visto tres películas y las tres de... Y las tres son torrentes. A ti te suena de la pasta. Le suena porque tenemos una amiga ultra pesada con este director, Aitana, Sarauta Aitana, que no para de decir esta película. Lo entiendo porque es un película. ¿Has hecho un Sarauta a una presencia femenina que no es un churraca? Pues sí. ¿Cómo lo he dicho? Bueno, estamos pillando un ritmo de mierda. ¿Sí? Venga, va. ¿Quieres hacer alguna seña más antes de seguir? No, sigue, sigue. Continúa, por favor. Vale, vamos con Tolkien, que es la de... Sale Northwest. Sí. Que para mí es el primer script. A mí me encanta. Yo te tengo que decir... De mitad para adelante mejora, pero la parte esa es el... Pero es gracioso. La pones en coche con tus colegas y dice... Para mí es un skip para vos porque se ha salido y sonó bastante. Ya, pero no aporta nada. O sea... Ya, pero está graciosa. Yo no sé vosotros, pero... No me parecerá peor, ¿eh? Escuché el álbum sin haber escuchado casi ningún preview. Él me pasaba previews, pero no los escuchaba y no había escuchado nada del disco ni Tolkien que salió antes y me gustó mucho. ¿El preview de Kodak lo has escuchado? Tres segundos. Hasta el yeye de Bad Bunny y dije, paso. Por Dios. No me gusta escuchar previews. Es como verlos... Vale, si Cañe viene a Barcelona y te dice, te voy a enseñar todo el disco, pero voy a cantar el... Tío, odio la peña. ¿Vas o no te gusta? Odio la peña, que no le gusta. No veo trailers tampoco. Cañe y se aferra a que hay un feed de Bad Bunny. Te lo juro, no puedo, tío. A ver, chico. Es como... Fá, cabrón. No, pero está todo Twitter con el preview de Bad Bunny, tío. Me suena a Bad Bunny. Bad Bunny ha tenido ya su momento. Estás ahí... Hay que decir que en el preview lo que llama la atención es el bailecito de Kodak y el verso que está increíble. Es que no sé cómo hay... Pero es que ya los adlibs de Bad Bunny ya huele histórico. No sé cómo hay... Es que a mí me da pena. Hype después de las dos cagadas de temas internacionales... Pero porque lo estás escuchando, no suena a K-pop ni suena a Gently. Sí, pero después te hace la mierda que hizo Drake en su tema... Pero lo hizo Drake, no Bad Bunny. De hecho, el único que se salva es Bad Bunny. A ver. Salsa, tequila, corazón. En K-pop, el peor es The Weeknd, no Bad Bunny, por ejemplo. Da igual. ¿Cómo te atreves a decir eso? Tolkien me gustó. Tidal Assign está muy bien. Northwest me gustó mucho y tiene su momentillo. Encima parece que la ley ha escrito ella. Está guay. Se nota. Van a crear un bicho. Van a crear un bicho. Bueno, ya lo han creado. Bueno, en un directo de Kim Kardashian sale diciendo que tiene un álbum o un par de álbums preparados. Adonis tiene 24 horas para contestar al bicho a ver qué hace. No, no es verdad. Luego, Back to Me, que me parece uno de los patos fuertes. De top 2. Yo es lo que te digo. A mí me jode tener que esperar tres minutos y medio al mejor verso del disco, en mi opinión. A ver. Joder. No, no tanto. O sea... No tanto. Te tengo que decir que aún así me lo estoy disfrutando y ponerme a hacer... Yo me pongo en mi coche a hacer el tonto así y me lo disfruto. A mí me mola. Pero quizá porque Scania. Esto me lo hace Mike Towers en La vida es una y te digo, pues vaya, mía. O sea, tiene como... Y para mí tiene como un punto de genialidad que lo puedo llegar a entender. Pero sí que es verdad que si se llega a tirar un verso serio hubiera elevado el tema incluso mucho más. Pero, mira, una de las cosas que realmente he visto mucho en TikTok es que es un álbum que no quiere demostrar nada, que no quiere revolucionar nada y es verdad, pero creo que el toque de humor este excesivo que está utilizando y la ironía, yo creo que es algo que tampoco se está utilizando mucho hasta el momento. O sea, sí, tenemos, yo qué sé, Baby Tricks en España que la utiliza, pero acabo de comparar Baby Tricks con... Se ha entendido. ¿Quién lo quiere entender? Pero creo que es algo que sí que se puede utilizar en un futuro y que realmente ahora lo vemos muy raro, ¿sabes? Pero bueno, a mí eso, este tipo de frases me gustan. Tira muchas referencias a lo de be quiet before you... ¿sabes? Sí, no... A memes suyos también. Sí, lo de los sneakers creo que era. Ah, no, eso lo he dicho en un clip. O sea, a mí me mola este tipo de cosas. Después hay barbaridades como dice I'm not racist, I'm... Pero tiene un contexto eso, de creerlo bien Gini pero tiene... Juega con eso, pero no se refiere a... I'm not racist, it's a preference. es como no soy racista, soy ordenado, tengo un amigo negro. Literalmente me da las mismas vibras. O... O lo de la listening party que pusiera a gritar a toda la peña con la barra de la... Taylor. Ah, sí. Pues muy bien. En plan, muteó la pista y todo al estadio cantando eso. Yo no soy antisemita, me he... a una judía. Bueno, o ha vuelto a nombrar a Taylor. Sí, lo de... Bueno, ahora vamos a ir a eso. Vale, Hoodrat. Me parece muy, muy bueno y poco se está hablando. ¿Cuál? Hoodrat. Hombre, porque es buena persona, En el gym mola. Se oye mal. En el estribillo es increíble. En el gym me ha molado. El sample igual es denso. Bueno, pero es que es muy cañe. Es muy cañe. Sí, pero esta canción, para mí, se escucha... A mí me parece un tema. Se siente no terminada, tío. Sí, es un poco JPG Mafia. El último disco. El que está en el disco, ¿eh? Sí, sí, yo creo que ahí pueden ver. Bueno, míralo en los créditos, si quieres. Así está. No creo que hayan salido en los créditos. A mí la melodía de JPG Mafia. Back to me estaba Mike Dean y creo que él también. No. ¿Puedes poner las patas para eso, pero al costado? O sea, me sabe mal, porque la gente que lo está viendo vio todo el pie de micro en tu cara. Gracias. De nada. Gracias a ti. Guapo. Gracias. Bueno, a mí en lo personal me parece de las mejores. ¿De las mejores? Sí, entiendo que da por culo el bucle, pero el estribillo me parece increíble. La verdad. ¿Cómo era el estribillo? You look like a piece of hallelujah. Ah, sí. Era la de... Es muy elevador. No sé, a mí me gustó mucho. Entiendo lo de Hoodrat, yo lo pensé, en plan, te traía bastante la cámara. No es por el sample, porque a mí me gusta, y para el gym mola. Es que la escucho como si no estuviese terminado. Y a mí me pasa, lo he tuiteado, a ver cuánta gente me daba la razón, pero no me ha dado la razón nadie. Tío, me suena a intro de Baywatch, de los vigerantes de la playa. En plan rollo... Ah, ya lo he visto. Suena como cuando entra Mitch Buchanan corriendo por la playa. Es muy así. Es un poco así, es un poco así, la verdad. O sea, a mí me vino a esa la cabeza. Baywatch la buena, ¿no? La que sacaron hace cuatro años con The Rock, que es horrible. Luego, siguiente, después de Hoodra, Do It, que es la que tiene el beat así como oriental, es de las que menos me gustan. Se me hace un... Glosito del beat, la verdad. Sí, es de las que menos me gustan. Es un tema que tenía un chimí, la verdad, no sé. De verdad, ha habido gente que la ha comentado, la de Do It. No me ha gustado nada, creo que es la que menos me gusta, de hecho. Está decente, no, yo la que menos me gusta la tengo muy bien. La veo un poco... Clarísima, la tenemos clarísima, de hecho, la que menos nos gusta. Y a mí, Tolkien. ¿Sí? Ya llegaremos. Es que a Tolkien le veo un punto gracioso. Después, Paperwork, que es la más guisos. Me encanta. Es arriesgada. Musca hizo el funk brasileño hace un mes. Caña se ha inspirado en Musca, con Javibi, no, con Javibi, no sé cuál es. Ahora que tú lo has escuchado, haz tú, haz tú aportación, Óscar. Sexy sensible, cabrón. Sexy sensible. Shara out para la Musca. Increíble. Otra presencia femenina que no es mi novia, cabrón. No, pero está muy guapa Paperwork. Me gustó muchísimo. Acuérdate que después de analizar el disco, tiene que tirar una petición a Caña para que venga. Un hot take. O un banjer. ¿Qué preferís? Lo que tú quieras. No se sale el past simple. Yes. Hi, Caña. Luego, después de Paperwork, la de Burn, que es de las que más se ha hablado. Top uno, top uno, top uno, y a nivel de produs, yo creo, de productores... La bebida flameante, ¿verdad? Llameante, llameante. Es que es increíble. Aquí el verso de Caña es posiblemente el mejor. ¿Dónde la ubicaríais a nivel de sonido? Porque había bastante debate. ¿Dónde la ubicaríais a nivel de sonido? En otro disco. College Dropout. Yo dije la Late Registration, creo que era. Sí, por esa época, más o menos. Por el verso que tiene así como más alegre. Tiene un punto... No es tan... Un poco graduation también. Sí, por ahí andaría, yo creo. Tiene mucho sonido de Cañe old school. Sí. Antes de seguir con ello, ¿cuál es tu disco favorito de Cañe? Creo que no lo habéis comentado en ningún programa. Lo hacemos luego y hacemos... Me parece bien. Tú también, Valentino, participa. Quiero saber tu opinión. Óscar no ha podido dormir. Yo realizo. Yo realizo, porfa, porfa. Porfa, sal aquí y tápate la cara, como quieras. Me ha recordado este porfa. Te dejo la clava, tío. Me lo dices. Oye, increíble, cuando le digo a Judeline lo de... Me lo dices. Y de nuevo te lo digo. Y de nuevo te lo digo. Lo del estudio, cuando le dices lo de la churraca, tío. Oye, ¿podrías poner la churraca en la canción? entre tú y yo, tal, así. ¿Podrías poner churraca en la canción? Después de una paga que probablemente en tres años te gana un Grammy. Sí, no, ya, ya. ¿Te imaginas que en el Grammy dice Sara o la churraca? Sería loco. No, Sara o te a Claudia, ¿no? A Claudia. Hay que decir más, Sara o te a la novia. El churraca ya me empieza a... Sí, a mí también. Se ve muy vulgar, quizás. A mí también. Estamos con Cañe. Sí, va. Sí, sí, sí. El churraco. Sí, sí. Cañe no ha dicho churraca, ¿no? Pues ya está. ¿Quién quiere escuchar eso? Después de Burn, fuck some. Me encanta. Alvin y las ardillas type beat. Me encanta... No, type beat. No, type beat no. Type... A ver, la cosa es que el tema está muy guapo hasta que entra Alvin. Alvin y las ardillas. No, pero tiene su qué, tío. Es muy guiso. ¿Qué ha hecho? Un speed up, ¿no? Sí. No, no, no. Es literalmente la voz de Alvin y las ardillas. Es pitchado. Es un pitch. Se ha pitchado la voz. Pero un pitch, es raro. Para mí, solo por eso, puede llegar a ser un skip. Alá, acuéstate. No, no, skip no, cabrón. Es que, tío, me jode mucho. La tengo que pasar la parte. El beat y la parte de Travis. El cuevo metiendo ad-libs. Y la de Carti, cómo entra. Es que me cuesta, me cuesta. Es muy buena, pero me cuesta esa parte. Escúchame, vamos a hablar de la nueva versión de Carti, por favor, porque a mí me está encantando. La grave. Deep voice. Deep voice. Pero bueno, ya lo había hecho en los singles que ha sacado. Sí, sí, por eso. El nuevo Carti a mí me... Vale, luego Vulturs, que yo creo que la peña le has metido un lado de cara y sobre todo tú, que has recordado. Lo viste, ¿no? A ver, pero yo creo que estamos todos un poco en la misma línea cuando salió de que ¿qué es esto, tío? Bueno, un poco como... La acabas de volver después de dos años. Ya, pero un poco como pasó con K-pop cuando salió en el álbum de Travis. La gente la hateó muchísimo, pero después... La gente la hateó igual. En el álbum no pega tan mal. O sea, creo que... No pega nada en el álbum. En el contexto del álbum... Sí, sí, sí. ¿K-pop en Utopía? No, no, no. Digo esta, esta. No, esta sí. No, en ese... Sí, pero se hateó aún menos... O sea, se hateó aún menos cuando estuvo en el álbum de Utopía. Porque la gente la dejó de ver, literalmente. Bueno, pero aquí ya directamente dicen que es buena y me parece bastante razonable. Es que Vulturs me parece bastante buena. Es bastante buena, sí. Y la Havoc versión también me mola un poco más. Pero básicamente, porque, coño, tú no tienes música de Kanye y lo primero que te da y no entra dentro de lo que te esperas de Kanye. No es lo mismo lo que sacó a eso, ¿eh? No, ha cambiado cosillos. Le han metido varias mejoras. Sí. Y luego ha sacado otra versión en YouTube. Lo viste ayer. Me lo pasaste. Pero ha sacado tres versiones de Vulturs y luego las dos últimas se has acabado de... ¿Qué has hecho? No, no. ¿Qué tiene en su cuenta? Lo de la Niki que ha subido esto. Ah, sí. Mira quién le ha puesto hola. ¿Tiene su cuenta? ¿Anda, pollo? Ahí, chicos. ¿Lo has puesto? ¿Quién es? Le he puesto hola. Tiradón de caña. Pensaba que tenía su cuenta o algo. Tiradón de caña. Bueno, guañar no se queda corto. No respeta los turnos, yo te respeté. ¡Eh! ¡Eh, para ahora! Es como el follar. Seguir, seguir, seguir. El follar. Las mujeres no son un buffet libre. Seguir, por favor. Vale, vamos con Carnival, que yo creo que Vox Populi ha sido la gozadera. Bueno, señor Vladi me dijo que está quemada ya. No está quemada, tío. Para hacerte el fantano. Sí, es increíble. Se lo acaba de inventar. ¿Te has metido un invento? En el contexto. ¿Quieres que me invente otro? ¿Otra cosa? ¿Quieres que me invente otra cosa? Venga, venga. Mensaje de Vladi después de escuchar el disco. Dije que no me gustó de primeras. Flojito. Carnival. No, no, no. El disco de primera escucha no me gustó. De segunda, yo te dije que... ¿Te gustó más Donda? Es que Donda... Te lo compro porque... Con la época y lo que significó para mí. Porque me acuerdo de irme a vivir a Suiza escuchando Donda, o sea... Te lo compro porque dije que me muevo con Dios estaba bien, ¿sabes? Solo estaba bien. A ver, no es lo mismo, pero de primeras, primera escucha, me pareció... A ver, exageré. No me pareció flojito, pero me esperaba. Estabas cansado, tío. A mí... Sigo pensando que no me parece... Pero a mí la que no me ha gustado es la de Back to Me me parece una mierda. Me cago en tus manos. ¿Qué? Porque no he entendido el chiste. Estoy dando la risa. No, a ver... La risada de estar leyendo Twitter. He puesto un tweet y he puesto... Estamos grabando la corchea y están hablando de Voltures. No me entero ni del clima que os contáis. Yuno pone... Bumbum, por favor, dile que Back to Me es una mierda. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. No. Es la mejor, ¿no? Es de las mejores. Es de las mejores. Y Carnival es top 3, para mí. O sea... Para mí también. Mira, no corro una mierda en el gimnasio, me puse Carnival y aguanté 10 minutos. Para mí es una odisea. Para mí, ojo lo que te voy a decir, ¿eh? Es una canción que va a trascender. Es el off the grid del disco. Para mí es generacional. Va a envejecer bien. Va a envejecer muy bien. Yo la escuché y dije esto es lo que quiero. Jodiéndome, bueno, jodiéndome tampoco porque no es mi favorita. Creo que estoy de acuerdo. Creo que es la más... Yo creo que va a ser el off the grid de este disco. Sí. Lo que pasó con Donda. Me parece más que off the grid. A mí me gusta más. O sea, ¿tú sabes lo que va a ser esto en un show? Sí. Cantando lo de los curi. Yo he visto mucha gente que decía ¡Guau, el nuevo Finn! Sincera, ¿Finn? No, no, no. ¿Podemos abrir el melón de Finn? A mí no me gusta. Gracias. A mí no me gusta. Facts, facts, facts. Muy sobrevalorada. O sea, Ceba está haciendo pero musicalmente no es una locura. Tiene mucho más... Solo por la frase riding a dick like a Carnival me parece ya mejor. Y lo de que le haya resurgitado la carrera a Rich the Kid. He entendido. Hola, es que el verso de Rich the Kid Rich the Kid se lo saca muy fuerte. He entendido. Sí, me gusta más Taidola. Taidola me mola mucho. Así que es como montando una polla como en Carnival. Joder, Playboy Carty, tío. A Playboy Carty le han dejado los dos temazos para que se luzca. Le han dicho, va, sácate tu disco. Me gusta más cómo lo hace Carty en Foxhaw. A mí me gusta más en Carnival. Me pega mucho. Por el lore. A mí me flipa el go, go, go. Es un temor pero no lo estoy escuchando tanto, tío. Yo sí. Y es que el lore es que los cánticos los hacen en el Inter de Milán. Y de hecho dicen que puede haber una colaboración. La serie ha publicado una foto de... Creo que era Turán con una máscara que le tapaba toda la cara y con la canción de Vulturs o algo así. Así que puede ser interesante sobre todo el videoclip que si salen... Que dicen que ya van a... Se está grabando ya con los hinchas del Inter de Milán. Hay que hacer algo así. Puede ser una pasada. Puede ser una pasada. O sea, es que el... No sé, el go, go, go es... Y ya te digo, o sea, se ha reinventado porque este es el del sample de Black Sabbath que lo quitó, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que Lost y Osborne se quejó y tuvo que cambiarlo en tiempo récord, básicamente. Pero lo cambió por un sample sobre un sample, ¿sabes? Sí, en la parte de cuando entra Cañe. Que a mí me recuerda lo que hizo Lil Yusiba. El tema que... O sea, el sample que sustituyó es uno de su disco. The Hell of Alive y The Hell of Alive. My beautiful Dark Twisted Fantasy. Vale, luego, Bec Forgiveness que todo el mundo está diciendo que es la infravalorada. A mí me gusta. Es buena. Yo he visto mucha gente diciendo, pero ¿cómo no vas a mencionar Bec Forgiveness? Nadie está hablando de Bec Forgiveness. Esta es la de Chris Brown que luego empieza con un jersey, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho. Luego, cuando hace el cambio de drums también me mola. Está bien, pero como que se recrea mucho y no te llega... O sea, hace como mucho hype y luego no pasa nada. Sí, eso es verdad, pero creo que lo que está pasando un poco es un poco el reflejo de la música actual, de la velocidad en la que estamos, que todo debe ser ultra instantáneo, ultra... Pues luego hablaremos de eso. En plan, bueno, la misma referencia de, yo qué sé, sacar un disco cada seis meses, pues pasa un poco así. La gente, si una canción dura seis minutos, ya la esquipea porque es muy larga. Coño, pues parecerá una tontería, pero de las mejores canciones de la historia, tres o dos duran siete o ocho minutos y no pasa absolutamente nada. Ya no se estila tanto esto, es como que... O sea, la gente es como... Bueno, y hablaremos después que supongo que te refieres a lo de Spotify, ¿no? Sí. That's it. O sea, dura seis minutos, no es tanto. Es una realidad. A mí no me parece que... A mí como que se recrea mucho y tampoco pasa tanto. Es como las dos fases como que tienen más instrumentales, no hay mucha cosa pasando. ¿Tú qué opinas, Oscar, de la de Beck Forgiveness? Ya, eso sí, eso te lo compro, pero bueno. ¿Eh? Este tío... ¿Cómo le escribís el Beck Forgiveness? Dale, 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 que empieza el Cañesud, que es normal, y luego se le pone el Abo de engrado. Está guapa. Cañesud, brother. We came too far. Disco del año, no sé qué significa West, pero... Vale, luego, Good, Don't Die. Me gusta. Para mí, Top 3. Para mí no, pero me gusta mucho. A mí me encanta. Es este tipo de cañe melódico. ¿Tu Top 3, entonces, cuál es? Porque has dicho que Back To Me también es Top 3. Back To Me, Carnival. ¿Y Born? Ah, no, coño. Esa empezando para abajo. No, no entiendo. Carnival, Born y Good. Born. Born. It's Born. It's Born. It's quemar, en inglés. No sé ni lo que es el pan continuo. Yo estoy buscando... Luego, Problematic. Ah, no. Pensaba que era Dylan, tú. Hostia, pues sí. Luego, Problematic. Echa la cámara. No. Sí. Da igual. ¿No? Problematic, bien. Problematic. Cuando entran las trompetitas. Bien. A ti te malo mucho esto. Lo has metido en un Top 5, ¿no? Creo que sí. Es tu Top 5. El tío está delante. A ver, mi Top 5 va a cambiar todos los días. Eso lo sabes. O sea, engañas a tu público, ¿no? Por el TikTok. No, pero me gusta. Está muy guapa esta. Y luego King. La peor. A mí, las dos últimas... O sea, Problematic sí que me gustó más. Pero las dos últimas, creo que... Aparte de mal mixeadas, se nota que no le dedicaron tiempo a hacer la mezcla. O sea, escúchate el disco en el particular. Pero lo mismo pasa con Hoodrat. Y te encanta. Pero bueno, es... No, pero es distinto. Es distinto. O sea, Hoodrat yo creo que juega mucho más con el tema de la distorsión. Sí, es quiche. Está yo creo que un poco hecho así a propósito. A mí King me gusta. Y aparte que esto que digo, no lo digo yo. O sea, mucha gente lo ha dicho que los dos últimos temas están mezclados como el orto. Pero el último, el penúltimo, ¿cuál es? Problematic y King. Problematic está guapa. Mira, sinceramente, para mí King es una canción que se ha hecho a ultimísima hora. Lo van a mejorar esto, ya lo he dicho. Para poner una guinda en el álbum. Porque yo creo que está un poco inacabado en el sentido narrativo. Y después no me gusta. Porque el mensaje que da este de soy antisemita y lo admito, aunque sea ironía... Es que en plan, vale, ok. Ya sabemos, eres el rey, todo lo que quieras. A mí no me mola ese mensaje. Lo dice sarcásticamente, yo creo. Sí, pero lo dice cuatro veces en el disco sarcásticamente. Eso no se dice ni de broma. Porque juega con eso de que todo el mundo le llama a eso y dice que sí, que sí. Sí, y lo sé. No me mola. O sea, hablando un poco de Fantano. Bueno, criticaremos a Fantano y es un tío que su opinión ya para mí no cuenta mucho. Pero en eso tienes razón. Y es que olvidamos muy fácil lo que dijo hace muy poco tiempo. Fantano ha jugado con eso, pero escúchame, luego estás valorando un álbum que dice de matar a tu familia. Y qué pasa, no te da pena los familiares de su familia. Eso es verdad, pero yo solo me estoy metiendo en el tema antisemita y en el tema de este tipo de cosas que para mí, no sé, sobran, ¿sabes? Es como, no me aportan. Sí, sí, pero luego... A mí tampoco me gusta este tipo de temas. Pero luego Vulturs, como venga aquí y cante la parte de Vulturs, que tanto te gusta. Sí, bueno. ¿Para qué hacemos? Yo es una cosa que nunca he disfrutado. O sea, este tipo de temáticas, hablando de tal, por ejemplo Future, yo soy un artista que no disfruto mucho porque es como, vale, drogas, sexo, alcohol, ok. Porque vives en el personal. No me llama a todo. Es música. No te lo tienes que tomar en serio, tampoco es música. Bueno, esto lo hablamos con un artista del podcast hace mucho. Bueno, con Yudeline lo hablamos. Sí, pero es eso. Yo creo que a día de hoy el que no se pare artista de persona tiene un problema serio. O sea, pues si te tienes que poner así, es que, ¿qué hacemos alabando a XX tentación? Entonces, oye, a mil artistas que se alaban. O sea, no te puedes poner así. Yo lo sé. Y que están locos. O sea, están mal clínicamente. Quiero decir, ¿te vas a tener en cuenta todo lo que dice? Ya, ya. O sea, que le cancelen las marcas, lo que sea. Pero si es un genio haciendo música, tío, déjame escuchar su música. Hay que ser. That's right, Kanye West, out now. Go, bro. Pero bueno, yo una de las cosas que más me mola es que, eso, 16 temas. Creo que lo ha hecho bien, porque a mí Donda, entre que eran 27, creo. Eran 24, lo que pasa es que luego sacó el 2. Se me hizo muy largo. Y a primera escucha es lo que digo, que a mí se ha hecho súper igual. Pero Donda, el nivel de sonido, a mí me gusta más. Muchísimo más. No sé. Es que Donda a mí me encantó el fusionar así. Pero es que están ubicados en etapas dentro de la discografía de Kanye. Y este es como el primero que noto que tiene un poco de todo, ¿sabes? Porque Donda era muy religioso y aquí la vibra religiosa… Era muy religioso, pero no se sentía como Jesus is King, ¿sabes? No, a ver, no tanto, pero porque había mucha más cantidad de temas. Donda tiene peaks muchísimo más altos que… Gilipollas. Muchísimo más altos, pero Donda tiene como 5 o 6 temas mejores que cualquiera de este disco, creo yo. Come to life. Sinceramente, han pasado tres días desde que ha salido el álbum. No podemos hablar. Bueno, estamos dando nuestra opinión, primeras impresiones. Y es lo que te digo, come to life… Come to life. Temón. Himno, cabrón. Bueno, ya mentirás. Histórico. No sé. Come to life a ti te mola. Me mola un montón. ¿A que es brutal? Es brutal esa canción. Y de las pocas que has escuchado del disco, a que no hay ninguna mejor. No. Gracias. Pero la intro me gusta, ¿eh? ¿Qué hago tirándote la opinión de Boom Boom, tío? Literal. No sé, yo creo que a mí me parece como… Donda para mí tenía bastante relleno, también te voy a decir. Y no sé, son 16 temas, no esquipearía realmente ninguno y rápidamente te quedas muy con la copa. Se me hace muy a menos, es un disco muy disfrutable. Es que la reña está como que cada vez que saca música a Kanji, como que va a revolucionar la música. Y tampoco es eso, tío. No le puedes exigir. Y tampoco creo que lo puedas valorar en un periodo de tiempo inferior a un año. Es una realidad. Yo creo que este tipo de cosas, cuando salió 808s o Jesus, la gente lo mató. Dijo, vaya mierda. Se valoró después 5 años o 10 años, cuando empezó la ola de Juice Woldt y X, copiando los sonidos que hizo la Jesus. Pasó un poco como, no sé, en plan con casi todos. Life of Pablo pasó un poco lo mismo también. Correcto. O sea, yo creo que en ese sentido es muy difícil valorar. Yo creo que ahora se debe valorar según si te mola o no te mola. Y a mí me ha parecido un disco ultra disfrutable. A ver, si ves verdad que a nivel de propuesta no es nada nuevo. Está sólido. A ver, el disco está sólido, van a salir otras dos partes y yo siento que donde más se va a implicar es en el álbum suyo individual. Que ahora está tirando esto, donde sigue estando sólido porque es caña y punto y porque Taidola lo da todo. Exacto, pero no lo puedes, que no digo que lo digas tú, pero quiero decir que no lees un lastre Taidola Sain. Al contrario, yo creo que lo ayuda mucho a... No, 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 pero es eso mismo. La parte melódica me encanta. Es que es eso. Hay muchos temas que si no estuviera Taidola Sain dirías Skip. Correcto. ¿Cuál dirías, por ejemplo? Talking. Talking mismo y un par más, te dirías. Pero Talking podría quedar al menos como interludio. Como interludio, sí. En Back to Me... Sí, Born. Born, cabrón. Bueno, Back to Me le quitas el estribillo y no tiene ningún sentido el tema. Pero podría haber metido, yo que sé, a un Chris Brown si no hubiese esto. Pero ¿cómo que no tiene ningún sentido? Si le quitas el estribillo de Taidola no tiene ningún sentido. Está lo de Freddy Gives. Sí, está Freddy Gives. Ya, pero el estribillo... Ya, que es la base. Claro. Born, por ejemplo, también es la base de Taidola Sain. Para mí Born lo mejor es el verso de Caña. Taidola Sain, el titular de Taidola Sain le pega a un carro. Pero en Born, para mí Caña es Carrea. ¿Born? Sí. No, para mí no. El verso de Caña es... A ver, que tiene cosas, pero quiere decir que yo, no sé, no le hago tanto bullying porque confío en la visión de Produk que tienen, las Produk y eso. Sí, no, pero quiere decir que se podría haber convertido en un problema que Taidola fuera colaboración del disco, ¿sabes? Y no lo ha sido. Y que no saliera ni... Las temáticas son otras. Mucha gente lo decía, es como... Mucha gente lo decía, es como... Ok, agradecemos nuevo álbum de Caña, pero ¿quién ha pedido un álbum con Taidola, ¿sabes? Podrías hacer un álbum con Jay-Z, por ejemplo, y lo has hecho con Taidola. ¿Ya lo hizo? Ya, ya lo hizo. Pero a mí me mola, tío. ¿Quién pedía a Ritz de Kid? Nadie, ni su madre. Y mira lo que ha hecho, tío. Ya, ya. No sé. ¿Tú qué opinas de lo que ha hecho Ritz de Kid? Que está muy bien. Me cae bien Ritz de Kid. Ritz de Kid o Kid Moris. Ritz de Kid Moris. Ritz de Kid Moris. Ritz de Kid Moris. Por lo que sea, le gustan los niños. ¿Qué? ¿Cómo? No sé si lo hablasteis. Caña en Madrid, sí o no? ¿Lo hablasteis? A ver, yo he visto de todo. Es verdad. Caña en Madrid. A ver, pero yo creo que eso es un boceto que tienen aquí. Para mí es un tópico. Eso es fake, cabrón. O sea, ojalá, pero... A ver, luego la... Lo tópico es el Madrid Arena, ¿sabes? La Jules esta puso... Decidme estadios y arenas por Europa. Ahora gira Europa, yo creo. En Europa seguro. Sí. En Madrid. Y en el Madrid Arena, no lo creo. En Madrid Arena. Es que lo que decía... Santiago Bernabéu. Yo lo que leí... Bueno, hice un Ritz hablando de eso. Y Peña Guiri me comentaba que... Era una lista de la logística de sitios que le habían ofrecido para hacer shows. En ese momento porque Caña subió el vídeo ese. Exacto. De un listado de todo lo que habían recopilado, que estaba disponible, para hacer el show y eso. Available. Yo creo que el Bernabéu, si mete a Caña, lo llena. Sí, 100%. Bueno, uno, ¿no? Llena cinco. Ya. Porque es muy pequeño, ¿eh? Que el Madrid Arena es donde hicieron... No, el Bernabéu, dice. Ah, el Bernabéu, sí. Bernabéu, pero... Bueno, dos igual no, pero... Bueno, sí, porque solo de Europa se había anunciado Londres y España. Pero dependerá del contexto de qué se anuncian los otros, está claro. Ahí está. Bueno, igual que el concierto que tenía que hacer en Italia, que pillamos el Airbnb con cancelación... Menos mal que lo pillamos con cancelación gratuita, por si acaso. Era de Pablo también el Airbnb. Lo cancelamos, creo que tres veces. The Life of Pablo no es por nadie más que por nuestro Pablo, ¿eh? Que lo sepáis todos. El referente del Airbnb en Europa. La cosa es... Pablo Picasso, Pablo Escobar y Pablo el de Lerbio. Si viene a Europa, a París irá casi seguro y yo a París me muevo. ¿Sí? ¿Te mueves? Sí. Y a Italia también me muevo. Y a Londres me muevo. ¿Qué? ¿Cómo es París qué? Four Guys in Paris. ¿Qué? El de... La canción de Zemarie. Ah, sí. París Boubord o todo. No, París Boubord. No sé cómo empezaba. El EP de Zemarie, cuidadito, ¿eh? ¿Lo has escuchado? No. Joder, pum, pum. No, pero está bastante sólido también. No, bueno, y el otro también te parece sólido, o sea... A ver, escuchadlo. Si me lo dice Óscar, en plan, entonces me preocupo. A ver, yo le di la visión a Zemarie. Sí. Y de momento tú estás de acuerdo de que el tío es bueno. Sí. Y tú también estás de acuerdo de que es bueno. Escuchad el EP porque os digo... Si no me gustase del todo, lo diría. A mí me gusta mucho. Y está bastante sólido. Pero me gustó más el primer EP, ¿eh? ¿Cuál? Óscar tiene Kid Moris. Es de tu forma de amar, ¿no? ¿Cuál es mi ahijado? No, yo soy Álvaro, no Zemarie. Tu ahijado es Robby. Cabrón. Sí, pero tampoco he hablado tanto del poste de Robby. No. Pero te gusta mucho, ¿eh? Eso se lo... Te gusta mucho. Te gusta mucho. El tuyo es... No, Kid Moris. Quevedo. Quevedo. Ah, vale. De grande es Quevedo y de pequeño es Kid Moris. Perdón. De grande Álvaro. Kid Moris no es tan pequeño, ¿eh? Espérate. De grande Álvaro, de pequeño... Zemarie. Zemarie, cabrón. Zemarie, tío. Yudelain. Zemarie no es pequeña. Zemarie. Ya, yo creo, ¿eh? Zemarie es más pequeño que Zemarie. Un Mark, quizás, bueno, tampoco. No, no, no. Zemarie, cabrón. Issykid. Zakio. Issykid he dado la turra, ¿eh? Yo con Issykid. Pero Issykid es más conocido. Pavo, pero que hay ocho podcasts de Zemarie, los primeros. Por la coña. No compartiste el puto trailer con Zemarie, mano. O sea, solo por eso tenés que... Pero tiene que ser tu hija. Claro, tío. O sea, yo... Vale, Zemarie, Zemarie. Yo, Kizmo y Quevedo. Tú, Álvaro. Zemarie. Y Zemarie, ¿y tú? No sé, decídmelo. Se lo he preguntado que me lo digáis. De grande, yo diría... Fade. Es de los pocos así de reggaetón que... O Chris Brown. Mora. Pero sí, yo diría más un Chris Brown o... Sí, Chris Brown. Pues entonces cambiamos. Yo me quedo con Bruno Mars, entonces. El maltratador, ¿no? Por lo que sea. Yo en la musky. Visca la musca. No sé cómo todo. No, ¿y de pequeño? ¿De pequeño en quién? Yo creo que tú das la mano a mucha peña. ¿Cualquier artista de Airbnb de Atlanta con dos seguidores? Facts. Pero no, pues si digo muchas... No, yo diría Marc, tal vez. Sí, ¿no? Yo creo que era más la turra. Sí, Marc. Yo creo que has dado la turra con algún otro antes. ¿Robbie has dado más la turra que Marc? Yo con Robbie te veo bastante fuerte. Ha comentado... Lil Jojo. Has dado mucho la turra con Lil Jojo. Ha comentado en TikTok incluso. ¿Robbie? Sí. ¿Qué ha puesto? Ah, sí, lo he visto. De los bucles que lo dije y ha visto el TikTok ahora. El de hace... Sí. ¿Qué ha puesto? Bueno, vamos a hablar de Kanye otra vez. El merch. ¿Te has comprado merch de Vulturs, tú? 20 de los larsitos. No. Para ti, para la churraca. Súper caro, cabrón. Para ti, para la churraca. Prefiero el de Quevedo. Prefiero una cena, ¿no? La camiseta de pibas del Verge de Vulturs es bastante graciosa. Que pone aquí, wet. Pero eso es la colaboración con Mugalola, no es del Vulturs. Bueno, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Mugalola. Mugalola. ¿Qué es eso? Me ha hecho... Me había sonado raro el primero. Mugalola. 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 Es ropa. Es ropa. Es ropa. De diseño. Ah, vale. Parece que quieres sacar una buena y tal. Mugalola. 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 Lo que dices es que la gente que había comprado las... Sí. Esa pluma se ha comprado. Las pots. Los pots, sí. Bueno, los pots son como los calcetines estos con suela que ha sacado. Yo me los he sabido. Que estaban a 200 dólares. Sí, los calcetines del Call Engine. Ha dicho que va a devolver los 180 dólares. Ya, eso es heavy, ese Mug. No lo he visto en una empresa en la vida. Yo me he comprado los pots, yo me he comprado la camiseta de Vulturs de Merch como manga larga y qué más. Ah, sí. La del Uno de detrás. Sí, nos la hemos comprado. ¿Este atrás o delante? Detrás, detrás. Es que si nos llevamos a comprar la del escudo, éramos un poco en N palabras. O sea, que habéis contribuido a que mi hombre Jay haya generado 19,3 millones de dólares en un 24 horas, ¿no? Con el Merch. 19,3 millones. Es más, compraré más porque quiero que entre... Sí, sí. No, 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 no. 19,3 millones en 24 horas menos 7 millones porque también hizo un anuncio en la Super Bowl. Aquí ligamos las cositas. Hizo un anuncio en la Super Bowl que se gastó ceros en producir el anuncio y era básicamente él grabándose diciendo, este es mi anuncio para la Super Bowl. No podría haber reducido el gasto con cosas como, por ejemplo, no tirarse cinco segundos diciendo... Sí, bueno, es que es la gracia. O sea, acaba de sacar un álbum, tiene ropa en la página web y solo promoción. Y dice, bueno, lo voy a dejar en Yeezy.com y dice, bueno, lo tendréis aquí y empieza a parpadear. O sea, pero para... No, el contexto es que en el anuncio dice, hey, soy Ye, este es mi anuncio para la Super Bowl, no nos hemos gastado más dinero en producir el anuncio. He sacado unas zapatillas, está en Yeezy.com, y-e-e-z-y.com y ya está. Rentable la salida, fija. Porque es el anuncio en el que todo el mundo ha hablado. Yeah, I got some yee-pods, well, basically... That's it, that's it, basically, that's it. En plan, en vez de decir más productos... Sí, exacto, tienes un disco, tienes productos en la web, nada. Pero bueno, 7 millones para aparecer en el minuto de la Super Bowl. Sí, 30 segundos. A ver, yo creo que también la gracia es eso, que quedará como una story. Si metes rollo flow tiktok con cuatro cortes, al final pierde también la esencia. No, no, está claro. O sea, la gracia era trolear, ¿sabes? Muy bien. Es que está en la época del troll, tío. Está muy troll últimamente. Le sabe a los memes, las líneas... Y el que te diga lo contrario, miente, tío. Las letras son muy troll. Bueno, espérate cuando mañana Peso Pluma y Nicky Nicole saquen una canción juntas, ¿no? Y me mata porque busca también un poco la estética. Si te fijas en los subtítulos, no he puesto en los subtítulos cualquiera. Ha puesto rollo los de peli y tal, o con un poco de... Sí. O sea, busca la estética dentro del meme que es. Hay bastantes memes en la canción, la verdad. Entre Alvin y las ardillas, Beautiful Titis... Bueno. Gracias.